Nuestro amigo Rangalat, conocido como Mirtangalat, porque toca la Mirtanga, y algunos invitados especiales que estarán aquí con nosotros. Entonces lo que estamos proponiendo nosotros con el Tirtan es mezclar un poquitito lo que es la música latina con el canto de mantras. Entonces les vamos a cantar una canción que se llama La Iguana, que es un son jarocho del sur de México, de Veracruz, mezclado con unos cantos mántricos. Habla de una iguana que se subió a la escalera y se cañó y se lastimó a la escalera. ¡Señor, pobrecita de la iguana! Una iguana se cañó de arriba de la escalera. Una iguana se cañó de arriba de la escalera. El madrazo que se dio se lastimó a la escalera. El madrazo que se dio se lastimó a la escalera. Una iguana se cañó de arriba de la escalera. El madrazo que se dio se lastimó a la escalera. El madrazo que se dio se lastimó a la escalera. Lex mil ihmτά!! La iguana se cañó de arriba de la escalera. La iguana se cañó y se cañó a la escalera. El madrazo que se dio se pasón de arriba de la escalera. Ey mana, miapa, ¿dónde vas? Voy por el pueblo de soledad Ey mana, miapa, ¿dónde vas? Voy por el pueblo de soledad Ey na mentira, será verdad lo que está diciendo la gente allá Que no será verdad lo que está diciendo la gente allá Que una iguana se cayó de arriba de la escalera Que una iguana se cayó de arriba de la escalera ¡Gracias! 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 Los quiero oír más fuerte, a ver dónde están los que cantan aquí, a ver... Tenemos gente de Nicaragua, de Guatemala que han venido aquí a compartir con nosotros, ¿Vamos? Es fácil el mantra. ¡Gracias! ¡Gracias! Os quiero oír más fuerte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!